Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura del sigilo. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que en esta lectura me estoy enfocando en tus energías y queda algo más claramente hecho, te lo voy a decir. Y empezamos por este oráculo y te ha quedado una runa porque es un oráculo de la bruja con muchas cosas y también con las runas nórdicas, vamos a decirlo así, que al fin y al cabo es lo que es. Te ha quedado la carta, la runa de Yera, ¿ok? Si quieres buscarlo en Google, en YouTube, si quieres activarlo, también funciona igual que los sigilos, pero claro, aquí tú tienes que saber más de esta runa. Buscarlo en Google, en YouTube, qué es lo que significa con el fin, pues cuando tú vayas a activarla, pues que sepas a lo mejor tú estás activando una cosa que no te va a dar lo que tú estás buscando o visualizando. Dejando esto aparte, es la recolecta, la cosecha y la justicia. Esto es, vamos a decir, esto significa pues el año. Esta carta habla de una etapa de la vida, de el cierre de un ciclo, de un cambio cíclico, de un cambio de etapa de vida, de una etapa a otra, pero es el camino del destino que vuelve, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues karma, karma. Karma hay mucha gente, no, no, no existe eso, es algo negativo. Mira, ya es que dais mucha pereza, mucha, mucha pereza. El karma es causa y efecto, punto pelota. Si tú has llegado a trabajar mucho por algo, es tu destino que vuelve. Con esa recolecta, con esa cosecha, ¿vale? Significa el verano y no tiene que ver con la etapa, el verano, porque aquí no hemos llegado ni a primavera y hay gente que está finalizando su verano. No, esto es esa etapa de la cosecha, ¿vale? Claro, porque antes que para esta gente, pues el verano era la recolecta total. No estamos hablando de karma álmico, estamos hablando de cosas de la vida terrenal, pero se te viene por destino. Destino ese que tú has escrito, que has marcado y trabajado aquí, que te has roto el cuerno para conseguir algo y consta que ha sido algo, ha sido una tortura para este último año y los comienzos de este una tortura, no lo siguiente. Conozco a mucha gente, a mí gracias a Dios, pues mira, como yo sé cómo van a ir a las cosas y tal. Y claro, una lleva años y años y años, más de la mitad de mi vida, con evoluciones. Entonces, pues mira, aparte que para mí, pues me afecta más Scorpio que Leo en muchas cosas. Total, dejando esto aparte, para Leo ha sido caótico. Pues prepárate, como te he dicho, para muchos de vosotros, Leo a partir de la última semana del mes de marzo, las cosas empiezan a ir a mejor. No te estoy diciendo que esto va a ser una fiesta, pero puede llegar a asemejarse mucho a una fiesta. Porque estás viendo que estás recogiendo tus frutos, tus cosechas. Tu destino está regresando a ti con una sonrisa en la boca y te está diciendo, toma, esto para ti. Y no es de gratis. No es de gratis, para nada. Aquí no hay nada gratis. Eso porque te lo has currado. Estás ahí pico y pala y tuyo va a ser. Claramente no ha habido cosas alrededor que tú decías a lo mejor. ¿Qué sabiduría hay en esto? ¿Qué cosa hay en esto? Pues a lo mejor que tenía que ver contigo, no con la gente. En fin, Leo, vamos a ver el tarot que te dice. Y recuerda, por favor, que esto es muy general. En el caso de que no te esté aplicando, de que no te veas mucho en esta lectura, échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente. Vamos, vamos allá, Leo. Yo espero de corazón que os esté aplicando a todos esto. Hombre, claro. Pero bueno, vamos a ver qué te dice el tarot. Empezamos por la carta del seis de copas. Nueve de oros. El seis de oros. Y el ocho de espadas. Vamos allá. Signo de Leo. Aquí hay dos energías que hablan de la justicia. Vale, llámalo justicia terrenal, justicia divina, como tú quieras. Una energía del seis de copas. Algunos de vosotros quizá en estos últimos tiempos habéis estado un poquito bastante reflexivos o pensativos. Con un toquecito melancólico. Y más si tú tienes algún ascendente o algo en tu carta natal. O sea que hay mucha influencia del elemento agua. Entonces, pues vamos a decir, sí. Es como que te has estado acordando de cómo ha sido tu vida hasta ahora. De las cosas que has hecho, las cosas que no has hecho. En primer lugar, te está diciendo signo de Leo. Aquí hay ideas limitantes. Tú eres una persona que sabes que eres una persona mejor que hasta ahora te ha ido bien. O hasta antes de que empiece cierta racha eres una persona con suerte. Vamos a decirlo así para algunos. Pero que no sabes qué pasa. No sabes qué pasa que con este ocho de espadas al final parece ser que estás condenado a vivir en esta situación. Que tienes que bajarle de nivel. Que tienes hasta ahora mejor que ganabas. Por ejemplo, dos mil euros al mes, algo con ochocientos y va que tira. Vale. Leo, yo te voy a decir que aquí de verdad hay cosas de tu pasado que están regresando. O proyectos, noticias, currículums que has dejado, lo que sea. Y esto te va a traer muy buena cosecha. Porque cuando hablamos de una carta de nueve de oros, hablamos de una carta de riqueza. No hablamos de una comodidad emocional o una comodidad económica. Hablamos de riqueza. Lo como tú. Esto es relativo. Igual yo estoy viendo aquí a lo mejor algo como riqueza y tú vas a decir, ve, qué mente. Pues no. Eso es algo normal. Eso es relativo. Como tú lo veas. Una energía de mucho bienestar. Una energía de una cosecha muy abundante. Mucho. Y que vas a emplear esto para dar. Para dar, no sé, pagar algo que tenías acumulado. Que por lo que estoy viendo a lo mejor es eso. Lo que te raya, lo que te tiene un poquito rayado. Cosas que tienes que pagar. A lo mejor es una persona de cuando recibe algo. Vamos a decirle. Cuando recibe una cantidad de dinero. Hay mucha gente así. Da. Como si es hacer una barra de pan. Con un poquito de queso. Un poquito de mantequilla. Un poquito, aunque sea de chopper. Lo que sea. Y darlo por la calle. Cortarlo y regalarlo por la calle. Eso es, Leo. No sabes la luz que te pones en el camino. No tienes ni idea. Mucha luz. ¿Vale? Total. Si lo haces porque sí. No buscando la luz. Si lo haces porque sí. Para equilibrar la balanza. Claramente esto te va a dar mucha luz. Total. Con este ocho de espadas. Leo. Esto es muy normal. Pero que no es muy bueno. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vienes quizá de una etapa de mucha frialdad. En la que, bueno. Tu cuerpo ha estado pues sufriendo muchas cosas. El pensar. Y que no estoy bien. Y que esto y que lo otro. Tu cuerpo físico. Tu cuerpo mental, astral. Como tú quieras llamarlo. Todavía estás con esa energía. Todavía estás con esas energías. Pero estás con miedos. De que vuelva a pasar lo mismo. De que vuelva a pasar la misma situación. Esto se puede evitar perfectamente. Contando con que sea un futuro. Ya que a futuro. Pues no sé. Tener una cantidad de dinero por su guardada. Como si son 500 euros. Porque nunca se sabe. ¿Vale? Porque aquí te veo. Para ti 500 euros no va a ser mucha cantidad. O dólares o pesos o lo que sea. ¿Vale? Por lo tanto. Leo. Cuidado con estas. Ay. Me encanta. Cuidado. Cuidado con esas ideas. Porque Leo. La carta de acuario. Y tu carta. Créeme Leo. Yo no sé cómo darle léxico a esto. Esto es realizar cada uno de tus deseos. Cada uno de tus deseos. Es que cada uno, señores. La carta de la torre. La carta de la luna. Romper. Leo. Yo te voy a decir que. Va a haber una situación. En la que realmente no te impliques mucho. No te pelees mucho. ¿Vale? Que si hay alguien aquí un poquito. Que está un poquito para allá. Y que está diciendo. No te pelees. No te metas en esa situación. Porque estás yendo al siguiente nivel. En silencio. Estás yendo al siguiente nivel. En silencio. Yo te voy a decir una cosa. Tu ego se vino abajo. Para algunos de vosotros. Lo que te digo. Los recuerdos. Es lo que tiene. Recordar como yo era antes. Nunca vas a ver. Nunca vas a volver a ser. Esa persona de antes. Jamás. En la vida. O sea. Que dice. Quiero ser como antes. Pues. No. Es que no va a ser. Después de todo esto. ¿Cómo vas a ser? Esa persona que eras antes no. Ahora pues vas a tener un poquito más de cuidado. Quizá. Quizá para algunos. Un poquito más de humildad. Porque hay mucha gente que da algo por hecho. Sencillamente porque lo digo yo. Y viene algo aquí divino. Y te dice. Pues va a ser que no. Y aprende lo que tengas que aprender. Es muy desagradable. Mucho. Pero ya lo has aprendido. De hecho yo veo que tú. De manera automática. De manera subconsciente. Equilibras tu balanza. Pero cuidado. Con hacerlo desde el miedo. Leo. Te digo y te re que te digo. Te digo y te re que te digo. El éxito que se te viene este año. Es que lo vas a petar. Lo vas a petar. Pero vamos a dejarnos de estas ideas fatídicas. Yo lo entiendo. Que es fácil. Que venga yo. Y que te diga. Ta ta ta. Ti ti ti. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero vamos a intentarlo. Si hasta ahora las cosas no han funcionado. A base de pena. De dolor. A base de. De ir a secar el mar. Con una fregona. Vamos a intentar hacer las cosas de otra manera. ¿Vale? Vamos a ver el sigilo que te ha quedado. Me alegro muchísimo. Me encanta. Me alegro muchísimo. Leo. Y el sigilo que te ha quedado. Es el árbol de la vida. ¿Vale? El árbol de la sabiduría. Y haciendo. Con el fin de hacer buenas elecciones en la vida. Tomar buenas decisiones. Porque aquí vas a tener que tomar una decisión. Es que todo lo demás viene de vuelta. Tú ya has hecho lo que tenías que hacer. Ahora es como, por ejemplo, estás en una parada del bus. ¿Vale? Y te están diciendo. Es que tienes que esperar. Y tú, vale. Espero. Esperando. 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 Y en ese tiempo, pues que te lees un libro. Escuchas esto. Hablas con esa persona mejor. Con el fin de buscar un acercamiento. No sé. Estás haciendo mil cosas. Ahora viene tu autobús. Te levantas. Montas. Pero que no estés con estas ideas. Claramente es fácil decirlo. Pero repito. De que. Ay, que vamos a chocar. Ay, que no sé qué. Ahora. Desde ya luego vamos a llegar a la parada. Y tengo ahí que estar un rato y tal. Pues no. Porque aquí las normas cambiaron. Porque tú has cambiado. Hazle una captura de pantalla a tu sigilo. Actívalo. En el caso de que no hayas activado ningún sigilo nunca. Me lo dices abajo. Te dejo el enlace. Nada más activamos una cosa a la vez. A la vez. O sea que la runa y el sigilo. No. A la vez. No. Una vez. Y luego al cabo de unos días. Pues otra cosa. Total. Leo. Lo que te voy a ir explicando. Si tú me escribes abajo. Que nunca has activado un sigilo. Y que necesitas ayuda con ello. Y yo no te contesto. Porque estoy liada con mil cosas que tengo que hacer. Repasa los demás comentarios. A lo mejor ya le he contestado a alguien antes. ¿Vale? Esta ha sido tu lectura. Leo en una. Bueno, por todo lo que viene. Porque esto es impresionante. Ay, déjame saber ahí abajo. Si te ha aplicado o no. No te olvides de darle a like. Y de suscribirte. Gracias. Hasta la siguiente. Chao.